Así es, estamos en el porvenir, muy contentos después de un debate muy exitoso, que estuvimos muy contentos, que se expusieron muchas propuestas y que vimos también propuestas de nuestros compañeros, bien a gusto en este lugar, en el porvenir, con una respuesta excelente de la gente, como siempre, con los brazos abiertos, viendo las necesidades, que básicamente son las mismas que en casi toda gente. Seguridad, lo que es también la obra pública, pavimentos de calidad y alumbrado principalmente. Nos pidieron también adicionalmente algunas cosas más, como algunos bordos, que estoy muy contento, muy agradecido por la recepción de ustedes, de la gente, y que aprecio mucho como me quieren.